Un reconocimiento y un estímulo económico recibieron como premio 278 catedráticos de la Universidad de Sonora como parte de las celebraciones del Día del Maestro. Se trata de docentes que han dedicado 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años a la labor de educar a miles de jóvenes que estudian en las aulas de la máxima casa de estudios. A nombre de los maestros homenajeados, el catedrático universitario Gilberto Gutiérrez Quirós, quien cumplió 50 años de labor académica en el Departamento de Sociología y Administración Pública, aseguró que el maestro debe impulsar a sus estudiantes el deseo de adueñarse de su propio destino.